Punto menos Vida mía no pienses tanto Para decirme que sí, para decirme que sí Vida mía no pienses tanto Vida mía no pienses tanto Para decirme que sí, para decirme que sí Vida mía no pienses tanto Aunque ves que gozo y canto También sabes que hay en mí También sabes que hay en mí La duda que mata tanto Y ausente de mí estará Pero no de mi memoria Pero no de mi memoria Y ausente de mí estarás Pero no de mi memoria Y ausente de mí estarás Y ausente de mí estarás Pero no de mi memoria Recapacita y verás Que eres para mí la gloria Que eres para mí la gloria Y ausente de mí te quiero más Que eres para mí la gloria Y ausente de mí estarás Y ausente de mí Y ausente de mí Yo por lo hueco, por dentro lo hizo nada Yo hizo un palo hueco, yo hizo un palo hueco Por dentro lo hizo nada Yo no lo grito guardejo, que empezaba a cantar Que empezaba a cantar el son de este pez un peco La mujer que quiere a dos Necesita estar muy buena Necesita estar muy buena La mujer que quiere a dos Necesita estar bien buena La mujer que quiere a dos La mujer que quiere a Dios necesita estar muy buena Tener perfume en su voz y un cuerpo de sirena Pa' que la perdone Dios y no le imponga condena A los ángeles del cielo voy a mandarles pedir Voy a mandarles pedir a los ángeles del cielo Voy a mandarles pedir a los ángeles del cielo A los ángeles del cielo voy a mandarles pedir Una pluma y un tintero para poderte escribir Con las palabras que quiero que no te puedo decir Con cariño me enveneno, en amor estoy completo En amor estoy completo, con cariño me enveneno Con cariño me enveneno, en amor estoy completo En amor estoy completo, con cariño me enveneno Lo apasiono de lo bueno, soy un tintero sin treco Con cariño me enveneno, en amor estoy completo